Hola chicos y chicas, aquí Aoros Estudio trayéndoos otra nueva partidita de la beta de Uncharted 4 En la anterior partida la verdad es que me funcionó bastante bien Si que tardó un poquito en encontrarme partida, pero tampoco tanto, 5 minutitos como mucho Pero me encontré partida y la verdad es que la partida me salió muy bien, bastante bien diría yo Para no conocerme el mapa y no haber jugado, solo más que la intro, me salió demasiado bien diría yo Quedé el primero de mi equipo y no sé, la verdad es que fui el que más mató de los dos equipos básicamente La verdad es que eso me sorprendió bastante, vale, estamos en un nuevo mapa en la ciudad de Madagascar En partida duelo por equipo, no se puede hacer otra cosa que duelo por equipo El juego, como os dije en el anterior, está en 60 FPS Y me parece que no llega a 1080 y está totalmente encasteando, cosa que me sorprendió Así que bueno, nuevo mapa, vamos a ver que tal nos sale en esta La de corto alcance me está gustando bastante Ya os digo, me está gustando mucho Vale, ahí está la peña No menos A ver si viene a por mí Vale Ah, mierda, me ha venido, me ha venido tío Es que estoy en campo enemigo tío, es que me he flipado mucho, me ha flipado Una ayudita Como mola La voz de Nate ¿La puedo detonar desde aquí? No Tengo que volverla a tirar, sería muy cheto eso, la verdad Vale Vale, aquí hay peña Vale, aún no puedo tirarla Vale Vale, derribado Y hundido Mierda Help 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 Por favor Help Cabrones Aquí no hay compañerismo tío No hay compañerismo Os va a salvar Vuestra Da madre tío Así que claro lo digo Es que encima da puntos tío Ayudar a la gente Es que yo no sé por qué no lo hacen tío Vale Vale, aún no puedo tirarla Vamos a ver si puedo tirarla Tampoco Poder ha volado Vale Vale, en teoría podemos detonarla A ver si me sale bien la jugada Vale, aún no puedo comprarla Vale, nada Lo dejo aquí Hostia, esos de los malos Vale, tono por si acaso Hago algo con eso Pero Tampoco esperaba que hiciera algo Sinceramente Vale, voy a Intentar ir por detrás Derribado Esta es la mía Que esta estoy yendo un poco mal ¿Qué ha sido eso tío? No sé que ha sido eso la verdad Ah vale, que es una magia De los malos Creo Vale, malos Y aún me ha matado tío Vamos Ayudadme Va a reaparecer tío Si mantienes Es que no sé si Ha funcionado Es que no No lo sé tío Es que No sé muy bien para qué funcione el triángulo Ahora mismo Para que no te Terminen de matar Y que no consigan puntos Imagino porque No lo sé Vale, con cuidado Hostia Vale, me he cargado a alguien Pensaba que a este también lo mataría Porque estaba en mi rango de explosión Pero bueno Se ve que No lo ha matado del todo Supongo Vale, están ahí Vamos a por ellos Se ve que cuando reapareces Como que los ves un poquito Vale Vale, salgo de aquí Mierda Me han dado Help Mamones Vale No me ayudéis Ahora Ya me mato yo Vosotros tanqueros Que ya Me mato yo Vale Por el momento Mis impresiones Bastante buenas No parece que haya lag Así que No sé La verdad es que Bastante bien Hombre ya Me voy de aquí Te voy a ayudar Porque si yo soy buena gente Toma Maricón Ala Asistensión Para el canto Adiós Me voy de aquí Siempre me equivoco De botón Tío Ala Muerto Hombre ya Ah Está muy petado esto Me voy Es que estaba muy petado Con el tío Ese grandote tío Bueno Al final he sabido manejarlo Un poco la situación Pero es que Era muy complicado Vale Vale Voy a comprármela Esta De aquí Vale Uno menos Me voy Me voy Me voy Porque me va a matar Y no quiero que consiga Todos los puntos tío Vale ¿Qué tengo para comprar? Vale Vamos a comprar un amigo Y vamos a joderles Tienen que estar Por aquí Lo noto Vamos ¿Dónde estáis? Aquí están ¿Dónde estás? Aquí estabas Cabrón Vale Vamos No puede ser tan difícil Es 3 KO Para ganar Vale Hostia Ayúdame Esta vez No me ha sido tan buena partida Pero bueno Si que es verdad Que he sido el que más ha matado Pero bueno Bien No ha sido mala partida Oye Te diviertes bastante Con este Con esta beta tío Vale Pues Otra partidita más hecha La verdad es que Me está gustando bastante Es bastante Frenético Y bastante Es sencillo de matar Entre comillas A ver Aguantan bastante Para matar Diría que Lo suficientemente A ver No llega A ver Como podríamos decirlo No matas tan rápido Como en el Call of Duty Y no matas En un punto normal Entre el Call of Duty Y el Metal Gear Solid 5 ¿Sabes? El Metal Gear Solid 5 También a veces cuesta de matar Que también me gusta bastante No Me gusta que te maten un tiro Y No sé Está en un punto Que mola bastante Que no te maten enseguida Ni tú mates tan rápido Y no sé Mola Mola bastante Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta nueva partidita De la Beta de Uncharted 4 Y nos vemos en la siguiente Venga Hasta luego chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.